Entonces lo comprendí. El miedo no es real. El único lugar donde el miedo existe es en nuestras ideas sobre el futuro. Es un producto de nuestra imaginación que nos hace temer a cosas que no hay en el presente y que tal vez jamás existan. No quiero que me malinterpretes. El peligro es muy real, pero el miedo es una elección. Si no tienes una gran idea, debes llevarla a cabo. La pregunta es ¿dónde empezar? Empiezas en donde estás y con lo que tienes. Es todo lo que necesitas y traes a tu mente para que se enfoque en esa idea. Así atraerás todo lo que necesitas. Cuando aprendes a enfocarte en algo, entras en esa frecuencia. Estando allí empiezas a atraer lo que quieres. Tal vez no tengas dinero. Tal vez no tengas los recursos que necesitas para ejecutar, para crear algo grande. No importa. Empiezas siempre donde estás y con lo que tienes. No mires a lo que no tienes. Piensa en lo que tienes. A veces me cansa luchar y quisiera dormir para jamás despertar. Pero recuerdo esos momentos que varias veces me dieron aliento y que me hacen agradecer cuando despierto. La vida es un bar de un tren o un avión que no se detienen. La vida no es una estación. Gracias por enseñarme lo que debo mejorar y saber que no a todo el mundo. Rido que a veces me cansa luchar y quisiera dormir para jamás despertar. Pero recuerdo esos momentos que varias veces me dieron aliento y que me hacen agradecer cuando despierto. La vida es un bar de un tren o un avión que no se detienen. La vida no es una estación. Gracias por enseñarme lo que debo mejorar y saber que no a todo el mundo. Por eso Einstein decía, si todos hiciéramos lo que somos capaces de hacer, nos sorprenderíamos literalmente. Para vivir con plenitud en esta vida, hay que trascender a la lógica y a los sentidos. Si te limitas a creer lo que ellos son capaces de apreciar y captar, te perderás muchas cosas. San Agustín con gran agudeza decía, los milagros no se producen en contra de la naturaleza, sino en contra de lo que sabemos de ella. No existen más milagros porque no creemos. Somos totalmente escépticos respecto a nuestras posibilidades. Si no vemos, no creemos. Cuando el mundo funciona en sentido inverso, si no creemos, no vemos. Es una falta de respeto hacia todas las personas que creen en ti. Recuerda que mientras tú pierdas el tiempo dudando de ti mismo, otros te están asustando de tu potencial.